Estamos con el subsecretario de producción del municipio, con el ingeniero Daniel Coria y con Gustavo Ganché, director provincial de desarrollo productivo territorial. Bienvenido aquí a la ciudad. Bueno, se está desarrollando la jornada PYME, Daniel. Vemos una buena concurrencia de gente de Junín. Bueno, me imagino que conforme con esta actividad. Sí, la idea es realizar esta jornada junto con el Ministerio de Producción de Provincia y Nación y organismos financieros públicos y los fondos de garantía de la provincia y de Nación. Y acercar herramientas financieras a las PYMEs y emprendedores locales. Sí, la verdad que la idea del taller era armar una jornada más que discursiva de trabajo. Y entonces la mecánica es armar mesas de trabajo por los distintos organismos. Lo organizamos junto con Casa de Producción, que funciona acá en Junín. Y bueno, agradecemos la presencia del Ministerio de Producción en este tipo de eventos, acercando la provincia al territorio. Es muy importante. Las herramientas financieras están, hay que empezar a familiarizarse con el tema, acercarse a la municipalidad, digamos, como ventanilla de entrada para ayudarlo a gestionar y a conocer en lo que lo podamos ayudar. O sea, nosotros acá estamos disponibles para recibir a todos los emprendedores y PYMEs, como de hecho lo hacemos, como este tipo de jornadas. Estamos haciendo con el Club de Emprendedores otros eventos de capacitaciones y de encuentro. Hay mucha actividad emprendedora en la ciudad y siempre, bueno, la pata financiera de los emprendimientos es un tema. Bueno, para eso es que acercamos este tipo de jornadas. Pero bueno, el que no pudo acercarse, que se acerque a la municipalidad para poder asesorarlo. Bueno, gracias por la bienvenida. Ya es, si no me equivoco, en dos, tres años, la tercera o cuarta vez que venimos a hacer este tipo de actividades a Junín. Siempre con el mandato del ministro Javier Tizado de estar cerca y acompañar a las PYMEs y a los emprendedores en el proceso de crecimiento que van teniendo. Y la verdad, la convocatoria ha sido, creo que, muy buena. Y como decía recién Daniel, lo importante acá son las mesas de trabajo, que las empresas y las PYMEs puedan venir, sentarse, encontrar soluciones y opciones para su plan productivo. Y bueno, nosotros del ministerio acompañarlos y trabajar, como siempre, articuladamente, como pide la gobernadora, con el municipio, con producción de nación. El tema financiamiento siempre es, pues uno para crecer siempre necesita más plata, pero también las PYMEs tienen otros problemas que, bueno, nosotros tratamos de facilitarlos y acercar la disolución con otros organismos de la provincia. Y también ayudarlos a muchos que quieran exportar, de ver la manera, a través de los organismos correspondientes, de poder acercarlo y darle la solución que necesitan. Las empresas van a las instituciones que nos, que con las organizamos, que son el Banco Nación, el Banco Vice, que es el Banco de Inversión y Comercio Exterior, que depende del Ministerio de Producción. Fogaba, que es el Fondo de Garantía de la Provincia de Buenos Aires. Garantizar, que es la SGR del Banco Nación. Hay gente del INTI, para que se vinculen las empresas con todos los servicios del INTI. Tenemos representantes de Clínicas Tecnológicas, que es un programa de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires. CFI, la unidad de enlace de la Confederación Federal, el Consejo Federal de Inversiones de la provincia y el Banco Provincia también. Todos los actores financieros de la provincia y nacionales están hoy presentes en junio. CFI, la unidad de enlace de la cu Gracias.